Adelante Antonio, ¿estás por ahí? ¿Antonio? Sí Antonio, ahora, ahora ahora se te ve, ahora se me ha llegado tarde, pero buenas tardes Muy buenas Muy buenas, bueno, venga Pues aquí estamos Aquí tenemos el libro Imágenes Antiguas de Murcia y su Murcia nos vamos a presentarlo rapidamente Perdona que te corte una pregunta ¿Cómo se te ocurre ya no crear ese libro sino crear ese grupo? ¿Cuándo surgió la idea, la chispa que dijiste, voy a hacer una página en Face con fotografías de la Murcia Antigua y que además se nutrieran de lo que nos murcieron a esa puerta? Bueno, a mí me viene me viene la inspiración por decirlo de alguna manera porque yo soy muy aficionado a la música a la ópera como sabes y la geografía de los cantantes antiguos de españoles, extranjeros y todo eso de esas imágenes antiguas y esos discos de pizarra a mí eso para mí ha sido siempre muy atrayente y entonces cuando las imágenes de la Murcia Antigua que yo veía por por las redes por algunos grupos que habían pequeños y todo eso pues fue lo que me dio la idea de ir subiendo alguna foto antigua de muy mala calidad y conociendo también el sistema del Facebook y bueno y al final pues he dedicado muchas horas todos los días mucho tiempo pues hemos conseguido ya entre todos pues un grupo de 50.000 seguidores en Facebook y bueno y en Instagram pues ya me dio 12.000 seguidores y todo eso ha derivado en los libros que tenemos ¿se te ha ido el sonido Antonio? ¿Ahora? Sí, ahora, ahora ¿te acuerdas de la primera foto? ¿La primera que subiste? Sí bueno las primeras fotos que yo subí pues eran las seguro seguro pues fue la Plaza Belluga y la Catedral la Plaza de San Pedro quizá alguna de la Gran Vía esas son las primeras fotos las más emblemáticas que que conocemos el Puente de los Peligros la Romería de la Virgen de los Peligros la Coronación todo ese tipo de fotos fueron las fotos pioneras que que yo empecé a subir a Facebook y y empecé empezaron a seguir a nacer seguidores de esa página y algunos de ellos pues también a subir fotografías algunas particulares y otras que que encontraran por las redes o ellos tenían en su archivo ¿cuándo pasas de de estar en las redes a sacar un libro? bueno eso el tema del libro nace cuando ya hay ya hay muchos seguidores en las páginas y en muchísimas fotos en muchísimas fotos inéditas también y entonces de ahí nace la idea que de hecho yo eso lo comenté incluso que yo esto lo comentaba de sacar un libro para la gente que no tenía yo en aquella época visitaba a mis padres mucho y yo les enseñaba con el teléfono en páginas y todo eso imagino que hacemos mucho y entonces de ahí salió la idea de crear un libro crear algo que fuese más visual para las personas que no tengan que no tengan redes sociales ni tengan Facebook ni tengan una pantalla a mano ¿no? y fue una idea pensada y y hecha a mí me gustan las cosas y luego se me metió en la cabeza digo algo hay que hacer aunque sea una revista lo que sea algo que sea en la foto en la imagen antigua y se describan las zonas y se describan la Murcia antigua de alguna manera concisa y clara para ese sector de seguidores de la Murcia desde nuestro pasado que no necesitan demasiado texto ¿no? de hecho de ahí nació el primer libro que es más fotográfico que lleva una historia relatada que me la voló Juan Ruiz en el libro en este libro con fotografías magníficas de Murcia ¿no? este es el primer libro y ya este libro que hemos que sacamos en marzo lleva unas 300 imágenes lleva ya la historia muy resumida pero una historia muy bonita desde la creación de la ciudad de Murcia la reconquista y ya a través de todos los entornos contando la historia de cada entorno y hablando de la Murcia ya te digo de la manera más resumida que se ha podido pues de manera linares planes que ha colaborado aquí con los textos ha aportado sus textos y sus conocimientos históricos pues ya lo dije en televisión bueno ha sido yo creo que ha sido muy habilidoso a la hora de plasmar la historia de Murcia que es tan grande como tú sabes y es un libro tan pequeño pero con 300 imágenes que va a ser el primero de por lo menos dos o tres libros más si tuvieras tres fotos de todas las que incluyes en tu obra ¿cuáles serían? tenemos tenemos con supuestísimo en la plaza de Yuga y esa fachada que cuando pasas por ahí da gana de arrodillarse da gana de tirarse de cabeza y llorar de la catedral que tenemos y esa plaza tan bonita por supuesto el puente de los peligros que tanta historia tiene que tantos murcianos han pasado de un sitio a otro pulsando el río y bueno la tercera fotografía bueno para mí personalmente a mí me gusta mucho lo que es la historia de la plaza del Esparto la plaza Romea y el teatro Romea porque yo soy muy lido a mí me gusta mucho la ópera y todo eso y rodeado de palacetes esa plaza esa plaza del Romea con el teatro en todo su apogeo en el siglo XIX o principio del siglo XX eso tenía que ser un espectáculo también esos tres momentos ¿no? por decir alguno y ahora anuncias que va a haber otra tercera parte o segunda y media ¿no? de la obra y ¿qué vas a tocar? ¿qué vas a ofrecer a los murcianos? ¿qué tipo de fotos? ¿qué lugares? ¿qué ambientes? vamos a ver este este libro como bien he dicho antes lleva unas 300 imágenes antiguas unas 300 fotografías antiguas las primeras son imágenes porque son imágenes de de la ciudad amurallada de cómo se de cómo la veían algunos de la época que eran pinturas o dibujos y y este libro pues lleva un recorrido por los entornos de Murcia con muchas imágenes como antes he dicho y bueno y y no completamos el recorrido de la ciudad ¿no? nos falta seguir con el barrio San Juan Santularia que tiene muchísimas historias y continuar con con las otras zonas de Murcia que no que aquí no aquí no hay espacio para hablar de ello y se da igual se ha aparecido se da con muchas imágenes con la historia más interesante lo más resumidamente posible para que ese libro se haga menos y sobre todo que que llega que llega todo el mundo que llega a todos los murcianos bueno yo espero que llegue porque además cuando uno hace creo una buena obra una gran obra un buen libro yo he conocido grandes libros pero muy difíciles de leer ¿no? muy incómodos yo creo que un libro hay que leerlo igual de cómodo en la playa que en el sillón de tu casa y este lo tengo aquí es un libro que se puede leer yo he visto hay algunas fotografías realmente inéditas muchas de ellas ya se conocían muchas de ellas se han publicado en los diarios de la región de Murcia pero es cierto que una gran cantidad no son tan conocidas incluso fíjate hay una que se ha publicado mucho que es esta la que se ha publicado pero que muy poquita gente conoce que fue en el 29 y que y que fue un acontecimiento brutal fíjate en otra foto como estaba el puente viejo ¿no? yo creo que muchos de los que están viendo se preguntan de si las fotos salen de los murcianos ¿no? se nutre de del grupo de de Facebook pero ¿qué sensación tienes cuando te envían tantísimas fotos y algunas de ellas tan nietas como esta ¿no? bueno vamos a ver el libro como tú estás diciendo bien dices que el prólogo hay que decir que hay que recordar que el prólogo es tuyo el prólogo del libro es lo peor del libro ya te lo digo pero bueno si si te descuidas con el prólogo te irá a la última parte muchas gracias por el prólogo y de hecho ahora en la faja que viene en las siguientes ediciones ya se recuerda que el prólogo es de nuestro gran Antonio Gautier bueno pues la sensación de de esas fotos es cuando igual que si se callan yo que sé te dan ganas de abrazarlas todas y llevártelas a tu casa todas te gustan todas las quieres tener pero bueno las tenemos todas en ese gigantesco archivo que tenemos de la página de Facebook que son miles y miles de fotografías y bueno y de ahí pueden disponer todo el que quiera puede disponer de las fotografías o sea las pueden descargar son fotos muy antiguas yo lo que he hecho con las fotografías ha sido seleccionarlas pues no todas valen para imprimirlas seleccionarlas algunas me han ido por otros sitios algunas me han dejado los negativos mejorarlas todo lo que se ha podido y pasarla al libro adecuadamente con su texto su historia y hacer ahí un cómputo de de lectura visual gráfica y sea algo bonito y agradable y no sea pesada porque es que nos gusta poco leer cuando se hacen los libros son muy pesados de leer la gente ve las cuatro fotos por eso este lleva 300 el que no tenga ganas de leer va a leer viendo solamente fotografías y si se mete en la historia que hay resumida por José María Linares bueno la historia es muy bonita y muy resumida de nuestra Murcia sobre todo lo que quiero decir que en eso en eso empatizamos tú y yo mucho es la gran difusión que le estamos dando a la Murcia Antigua junto contigo junto con otros autores a través de las páginas a través de las redes sociales ahora a través de los libros también y ver como la gente joven se va se va montando en el tren de la historia de Murcia a través de una foto que ve o algo que le hace gracia y a partir de ahí empieza su ficción a mí es raro es raro cuando no me entra un mensaje diciéndome oye ¿tienes alguna foto de la Murcia que he visto como esta tarde para ampliarla? oye mi abuelo tenía una tienda de repuestos en la Plaza Camacho en los años 30 y la alegría de decirte oye pues sí mira tengo una foto de unas tiendas de repuestos que habían allí igual que estaba también la la tienda de radiadores no sé si son radiadores en Melgar no me supongo no me acuerdo cómo se llama de la Ángel Melgar había también una tienda de radiadores en la Plaza Camacho en la Plaza Camacho todo ese tanto fotografía y eso para mí es un tesoro que yo regalo a todos los morcianos igual que yo pues los compañeros que publican constantemente en la página y esa difusión que llega a todo el mundo es lo que me complace igual que te pasa a ti la satisfacción tuya es que te lean que te sigan y compartir la afición de la historia bueno yo tengo que decir fíjate mientras hablaba estaba ojeando el libro y fíjate que curioso en apenas tres páginas tres páginas solo tres páginas nos encontramos tres fotografías absolutamente históricas la primera la quema del convento de la última en el malecón donde se quemó pues quizás una de las obras cumbre de Salcillo pero es que pasamos páginas y vemos también del malecón una imagen absolutamente inédita primero el monumento a San Francisco de Asís que se ve aquí abajo pero otra que es inédita absolutamente que es el momento en el que el escultor está batallándola me parece una yo lo vi hace poco lo vi hace poco en el monasterio de Santa Catalina lo son y son fotos además que cuesta mucho encontrarlas en las redes si no van a tu página querido amigo Javi no la encuentras pero es que hay otra que si la pusiéramos y se la enseñáramos a los murcianos igual no sabría está en la página 120 me la he encontrado de casualidad mientras hablaba fíjate que J habla en Medellín no se había perpetrado esa destrucción absoluta del plano árabe de la ciudad aunque ya sí se habían derribado varias casas es decir te digo esto porque realmente me parece un libro muy interesante un libro que recupera nuestra historia nuestra tradición y realmente encomiable han circulado fotografías de la Murcia antigua en redes pero el tenerlo uno en casa el poder verlo el poder como decía antes llevarse a la playa al monte al campo al sofá me parece una gran granita por ejemplo estas fotos de la construcción del puente de hierro como estaban los operarios posando por la catedral al fondo son fotos muy o las murcianas que participaron en el estreno de la parranda en 1929 son murcianicas todas vestidas con su traje de esta foto donada por la propietaria que vive en Madrid y me envió la fotografía de bonita y que hay eso también pues como sabes y porque el administrador me lo está recordando alguna de esas costumbres ya olvidadas tan sabrosas tan murcianas tan nuestras tan de aquí tan originales tú sabes dónde las he escrito yo aquí sí 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 yo esta obra la conocen un poco de ella porque quedaría feo que hablara yo bueno bueno tu obra empezando por la primera y la última la verdad que las tengo arriba iba a pensar en bajármela aquí pero vamos es obligación tuya tener tu libro para eso la tengo aquí aquí tú eres un referente aquí en Murcia para todos a mí me dicen el maestro o tía no no es un tío joven lo que está claro que vamos desde mi humilde opinión yo no soy de nadie o ni soy una cosa entendida pero desde mi humilde opinión ha revolucionado con la novela está revolucionando la región de Murcia y todos los que están llegando a la novela porque yo además te quería preguntar porque es difícil que nos podamos juntar también te he invitado a una reunión bastante seria que la has podido aludir la podía para que me explicaras de dónde de dónde sacas ese cómo se te ocurre esa manera de expresar lo que es la muerte la vida las sensaciones y sobre todo usar esas palabras que yo las recuerdo de crío que era esa frase era la que se usaba antes para definir ciertos acontecimientos que tú no las vas recordando en la novela pues mira yo creo que estamos viviendo un final de ciclo ciclo grandísimo desde la guerra desde la terrible dictadura hasta ahora casi pero no por la dictadura que eso es política fue tan terrible como perniciosa pero el fin de ciclo es de nuestros abuelos que se murieron y se fueron llevando innumerables costumbres que son universales y he intentado reflejar un poco la Murcia universal la Murcia que pueda entender un japonés un neozelandés un argentino la Murcia de los fantasmas de los males de ojo de los mochuelos que anunciaban muertes en fin el perro que abulla por la noche dos o tres días antes de que fallece pues Javi como nos dicen que tenemos que acabar quiero que sepas que ha sido un placer no poder hablar con tu obra con tu espléndida obra Imágenes Antiguas y de sus murcianos que la recomiendo a todo el mundo y y que sabes que estás haciendo una labor impresionante por la cultura un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto Muchas gracias yo estoy aprendiendo de ti desde siempre aprendo de ti y de otros autores de aquí de Murcia que también se esfuerzan muchísimo y ya te digo el fin el fin que tenemos todos es el mismo es difundir la historia de Murcia compartirla y y bueno y poder hablar aunque sean momentos tan corticos como este pues de lo que nos apasiona la historia de Murcia y y nuestras calles y nuestra gente es que es lo más grande que tenemos aquí en nuestra ciudad estupendo un abrazo fuerte un abrazo para todos y y siento un poco siento bueno que se ha pasado la hora muy rápido sí repetiremos no pero repetimos 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 otro día repetimos organizamos una reunión más larga un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte